Debido a la cercanía de la tormenta tropical Franklin en la península de Yucatán, los estados de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán tormentas intensas a torrenciales en las próximas horas. La Comisión Nacional del Agua detalló que Quintana Roo mantendrá tormentas torrenciales y las otras cuatro entidades seguirán con lluvias intensas. Por ello, la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional recomendaron a la población y a la navegación marítima, extremar precauciones y atender los avisos del Sistema Nacional de Protección Civil. Notimex.